Espérate, pero me voy a botar la greña. Sí, 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 sí. No, mami, no me agarres así, porque ya... Siempre es lo mismo, nena, el novio de la nena, doctor tiene que ser... Nena, tu padre y tu madre, dice, vas a dar un trajito, a chingar, pues si no. Disculpen a este hombre, él ya no me sabe de H2O y de Pepsi. No, eso no es alcohol, es agua. Pues sí, H2O, dije, ¿eh? Vasa. ¿Sabes qué? No me gusta tocar mis rolas, porque luego me las plagio. Deja de grabar y te la toco. Ay, güey, sí, porque ya dónde está madre, cara. No. No.